100% deportes a motores, 100% alto octanaje, hoy desde el cartódromo Carmencita Hernández de Maracay con la segunda fecha Isicara 2010. Ahorita estuvimos, acabamos de terminar en las prácticas, estuvimos muy bien, el carro ahorita está presentando una pequeña falla, pero siempre vamos a buscar las mejores posiciones en la carrera. Me preparo comiendo bastante, manteniéndome hidratado, pensando en que no debo tener nervios en arrancadas ni ningún tipo de esas cosas. Bueno, está muy bien el reto de la excelencia que presenta Benoco, debido a que así los pilotos se desmeiran más en lograr los podios y va a haber más competitividad para llegar a la victoria. Ahorita en las prácticas hemos estado muy bien con respecto al carro, ayer tuvimos unos problemas con respecto al cambio de la goma en la pista y bueno, con respecto al reto de la excelencia, me parece que es muy bueno porque los pilotos se desmeiran más en llegar al podio. Muchas gracias a mi equipo, RRT y a mi familia que siempre me ha apoyado en este deporte. Bueno, es mi primera carrera aquí en la Isicar, me gustó bastante el evento. Bueno, en las prácticas estoy un poco lento, pero ahorita es mejor un poco y voy duro a la pole, representando a Monaga, creo que puedo hacer algo. Bueno, el carro está bien, lo que siento que atrás un poco me salta, pero creo que para la pole va a estar mejor. Me siento muy bien por el reto de Benoco, que todos tenemos que competir y llegar a lo final, para lo final que te dan un karting con el podio. Categoría Junior 100cc, jóvenes de 12 a 15 años de edad. Buena salida para Diego Borelli en el primer lugar. Diego que viene a ubicarse segundo en la primera fecha del cartóromo de San Carlos. Ahí lo hemos liderizado en este momento en la categoría 60 centímetros cúbicos. Buen trabajo también para el número 101, el piloto Serrigio López. Vimos antes que se enredaron Yandaniel Badial y con Javier Amado Yandaniel con el casco del Dr. Valentino Rossi. En la categoría Junior 100cc fueron 20 pilotos que estuvieron en Maracay. Cindy Gómez, Andrea Chiconetti, Cristina Hidalgo, Diego Borelli, Juan Andrés Evangel, Osvaldo Carri, Gianfranco Flaviani, Mauricio Carri, Javier Amado, Raines Zavieri, Gian Daniel Badiali, Cristian Potoliquio. Dando el todo por el todo en Maracay. Diego Borelli en este momento en la segunda posición pasando a liderizar el Sergio López. También Oscar Caladona y Cristina Hidalgo presionando en el tercero y cuarto lugar. Una categoría de gran rivalidad. La Junior 100cc muy competitiva. Oscar Caladona en el segundo lugar. Diego Borelli baja a la tercera posición. Mucho intercambio de posiciones en esta categoría. Se enredan, amigos. Problemas, lamentablemente, Sergio López y Oscar Caladona. También se vio perjudicado en esa incidencia Diego Borelli, que perdió la inercia que traía en la punta al 177 de Cristina Hidalgo. Liderizando la categoría Junior de 100 centímetros cúbicos buscando su primera victoria del año. Cristina Hidalgo en el primer lugar. Juan Andrés Branger y Andrea Chiconetti con su braga roja. Bien posicionado también Sidney Gómez en este momento en la cuarta posición. El ganador de la primera fecha del cartódromo de San Carlos. Dos ediciones de alto octenaje cuando vemos a Chiconetti pasando en este momento a la segunda posición. Sidney Gómez salimos con el número 25. Cristina Hidalgo en la primera casilla. Ataca Chiconetti ya al final de la carrera. El 1-2. Y va a ser todo. Cristina Hidalgo, ganadora de la Junior 100 centímetros cúbicos. Cristina Hidalgo se lleva la victoria en esta ronda pre-final. Andrea Chiconetti segundo. Sidney Gómez tercero. Juan Andrés Ebranger y Javier Amado en la quinta posición. Bueno, estoy aquí participando en esta segunda válida, invitado por la organización Isicaria, el señor Mauricio Bein. Como fin de hacer un intercambio, tanto los pilotos de automovilismo, acercarnos al cartismo y a los cartistas, invitarlos a acercarse a nuestro automovilismo nacional. No hemos salido, terminamos el carro ahorita y bueno, venimos a probar suerte, a divertirnos y es la principal finalidad. Es eso, el intercambio de pilotos en ambas categorías para hacer crecer el automovilismo nacional. Bueno, la competencia está bien reñida, la categoría donde estoy heavy, todos son pilotos fuertes, los tiempos están muy cortos. Vamos a ver qué pasa, las carreras son las mismas vueltas para todos los pilotos y bueno, veremos que el que tenga más suerte y el mejor ganará. Estamos aquí hoy en la segunda válida, aquí en efecto de Maracay, bueno, ayer rodamos bien, el carro se encuentra a peor condiciones, la pista se pre-lluvia para esta tarde, ojalá que, bueno, si llueve será divertido, si no llueve, bueno, corremos y sea como estamos acostumbrados. Esperemos tener un buen resultado, pues gracias a la gente de Alto de Tanaje y a la gente de Isicar que hacen buenos eventos aquí en el país. Categoría 125 Heavy de Isicar en la segunda válida 2010, Jesús Pacho Hurtado en la primera casilla, se acerca y ataca Antonio Navega. También contamos con Iván López, Dani Gianfrancesco debutando en la Isicar, Antonio Navega y Juan Carlos Álvarez en apunte número 6, Jesús Pacho Hurtado. Jesús Pacho Hurtado en el primer lugar, luego Mario Oliveira, Iván López, Juan Carlos Álvarez. También buena la participación de Dani Gianfrancesco y Antonio Navega. Estás listo para el rock, prepárate porque ya tienes la oportunidad el 17 de mayo. Movistar de Música y Blackberry traen a Venezuela Tour Aerosmith 2010. Puedes conseguir tus entradas en la taquilla promo eventos en el Centro Comercial San Miguel Caracas, School of Rock en el Centro Comercial Galerías en Los Naranjos o en www.lifetickets.com.be. 17 de mayo, Tour Aerosmith 2010, donde está Movistar, está el rock. Mario Oliveira en el segundo lugar, Iván López atacando los tres para las posiciones de podio. Despegado en la primera posición, Jesús Pacho Hurtado. Próxima fecha del campeonato de ICICAR va a ser el 22 de mayo en este mismo cartódromo Carmencita Hernández de Maracay. Jesús Pacho Hurtado pasa la bandera en primer lugar. Decisiones técnicas cambian el orden de carrera. Mario Oliveira, Iván López, Jesús Pacho Hurtado y Dani Gianfrancesco. Mario Oliveira, Iván López ¡Suscríbete al canal!